¿Cómo podemos entender y redefinir los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de los países y hemisféricos para que se acojan de manera más adecuada a este cambio de paradigma en donde ya los temas de la agricultura no son solo de la agricultura sino son del sector ambiental, se relacionan con la salud, se relacionan con los medios de vida, etc. Y cómo lo que venía siendo un modelo muy exitoso pero que se ha venido agotando de instituciones para la Revolución Verde se deben convertir en instituciones para la transformación de los sistemas alimentarios. Hay un consenso muy claro en el diálogo, del diagnóstico, el contexto, del cambio que se requiere y creo que estamos en un momento en donde decimos, bueno, el tema no es solo de mejorar la narrativa sino de empezar a entender cómo en lo nacional, en lo hemisférico y en la conexión con los sistemas globales, sobre todo aquellos que trabajan en bienes públicos globales, en sistemas alimentarios, pues cómo empezamos a darle foco y generar una ruta de trabajo para ese ajuste de las instituciones. A ver, hay como varias cosas y es como de dos vías. Lo primero es que la región es fundamental para el cumplimiento global de los objetivos de desarrollo sostenible. La región es una exportadora neta de alimentos, la región es fundamental en temas de agua, en temas de biodiversidad, tiene la Amazonía, o sea, es una región fundamental y desde esta región se produce, por ejemplo, en el SIAT o en el CIMIT, buena parte de las soluciones que se aplican en otras partes del mundo. Pero la región, por sus ingresos, por su estado de desarrollo, no es una receptora importante de fondos internacionales de desarrollo. Los fondos hoy están dirigidos a soluciones en África, el sudeste asiático, digamos ese tipo de regiones. Y lo que tenemos que hacer es lograr la capacidad entonces de no solo entregar desde acá soluciones para el mundo, sino ser inteligentes y poder trasladar lo que se está haciendo para ecosistemas similares en otras partes del mundo para que la región se beneficie de ellos. Lo primero es que no es solo un tema de alineación entre esas tres instituciones, que son perfectamente complementarias, sino que hoy vimos que hay redes, fondos, plataformas, que son, digamos, igualmente importantes, entonces es una alineación adicional. Pero hablando de estas tres, pues por un lado el sistema que yo represento, el CGIAR, que tiene una enorme ascendencia e historia en la región, pues tiene que facilitar ese diálogo y esa interlocución para que lo que hace el sistema a nivel global pueda ser claramente identificado, conocido y aprovechado regionalmente. El Banco Mundial tiene, por supuesto, un diálogo con los países muy importante en cuanto a su transformación institucional y en la medida en que sea parte, digamos, de este diálogo puede, con sus recursos, con su influencia, para apoyar el cambio en ese sentido. Y el ICA es el gran combiner y yo pienso que el escenario, dado que es una conjunción de países, de gobiernos, de ministros de Agricultura, pues va a obtener la posibilidad de convocar y liderar algunos elementos de esa reforma institucional a nivel hemisférico, pero también identificar los modelos, las mejores prácticas que pueda poner a disposición de los países para que los países también se adapten y transiten más exitosamente esta ruta de cambio que es bien importante y urgente. Gracias. 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 Gracias.